Hola, ¿cómo están? Bueno, desde el año pasado se firmó una ley en los Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump que muchas empresas en estado grande de empresas chinas ya no iban a ser proveedoras de soluciones o servicios al gobierno de los Estados Unidos. Entre ellas, la más o nada ha sido Huawei. Huawei es esta marca que también tiene dentro de su portafolio los celulares y los móviles que son la segunda, creo que, marca más vendida de celulares pero ellos no son, digamos que los más fuertes no son como su rubro de negocio fuerte ellos son líderes en telecomunicaciones entonces no solamente prestan servicios de celular de 20 teléfonos, sino proveen muchas soluciones en telecomunicaciones y son los más grandes en China. Entonces por eso la noticia está en mediática porque pues se afecta, es cerrarle la puerta a un gran proveedor de otro país en este caso pues China, el segundo, digamos que comercio más importante a nivel mundial deja de venderle a los Estados Unidos por orden del presidente y porque el presidente Donald Trump en su campaña política siempre dijo que iba a proteger la industria nacional y pues aquí se están viendo estas situaciones, estas decisiones. Dentro de esa lista del año pasado que se firmó pues está Dawa y está Hillbishop. ¿Qué pasa con esta decisión? En esta decisión dejan de ya instalar cámaras de estas dos marcas dejan de instalar, sacan las que ya están instaladas y a empresas que estén relacionadas con el gobierno y que sean proveedoras de estas marcas también ya deben sacarlas de su stock. ¿Por qué tomaron esta decisión? Por problemas que dicen que se presentan con estos dispositivos respecto a un tema bastante sonado en los últimos años que es la ciberseguridad. Parece ser que a través de estos dispositivos se puede acceder a información que esté dentro de la red donde estén instaladas estas cámaras y obviamente van a estar instaladas en el gobierno de los Estados Unidos en estas entidades, pues ahí puede sustraer información hacia China donde pues van a estar viendo qué es lo que pasa y adquiriendo datos que son confidenciales y privados. Entonces esa fue la razón desde el año pasado que se prohibía Dawa y Fibish. Como ustedes saben, no sé si eres nuevo viendo este video desde el 2003 hago este trabajo y en ese entonces tenía yo solo la oportunidad de comprar marcas X, marca X, marca Y, marca Z no tenía acceso a marcas de alta gama sé que existían, pero eran marcas inaccesibles porque ellos solo estaban dedicados a los grandes proyectos no les interesa mucho el integrador final en ese entonces, el integrador pequeño entonces eran marcas que uno solo ubicaba un representante no había oficina, no llegaban con los dispositivos usaron catálogo, cuesta en dólares, ni siquiera en la moneda local, etc. Y supremamente pues ya lo he hecho, costosos. Cuando llegaron estas dos marcas de AWA y Fibish que llegaron como al tiempo, empezaron a cambiar todo eso venían con una cultura que supuestamente es muy cerrada pero no, llegaron con una cultura de tener todos estos dispositivos al alcance de la mano, productos de gama media, alta donde tenían soporte, donde estaban aliados con buenos distribuidores donde había soporte genial, donde tú se dañaba una cámara los tres días ibas y ya te la habían cambiado o arreglado y eso no pasaba con las líneas que nosotros, que pues baja que nosotros manejábamos, que íbamos donde el proveedor y ya se dañó, acá me compré otra capacitaciones, eventos, regalos jamás una otra marca de gama alta había hecho eso pero ¿qué hizo esto? que las otras marcas empezaran a despertarse a decir, hagamos eventos, reuniones, aliados capacitaciones, webinars, etc. Aún algunas veo que están con las capacitaciones de 350 dólares, de 200 dólares supremamente costosas quienes van pues son empresas integradores muy altas que van a este tipo de capacitaciones de estas marcas que todavía están haciéndolo pero ahí todavía están con estos elevados costos pero bueno, es un inicio entonces lo que hicieron estas dos marcas de Agua Hip Vision fue que estas empresas empezaran a ver bueno, ¿qué hago? me estoy en eventos capacitemos, webinars, promociones, etc. cosa que antes no pasaba pero entonces estas dos marcas sí lo hicieron y obviamente por eso ahorita hoy en día son líderes en lo que es integradores pequeños, medianos y grandes, digámoslo así que los grandes todavía siguen teniendo una línea más de las líneas de gama alta entonces lo que quería con este video era que se contextualizaran de lo que está pasando con estas dos marcas que son tan importantes en nuestro portafolio de ventas y cómo podemos manejarlo y qué han hecho por nosotros también y los riesgos que se están diciendo que ellas pueden cometer contra nuestros clientes finales que también es muy delicado entonces simplemente es contextualizarlos qué está pasando que piensen qué van a hacer y bueno, espero sus comentarios qué creen que va a pasar en Latinoamérica con estas dos marcas van a seguir instalándolas no las van a seguir instalándolas realmente es relevante o no que nuestros clientes vayan a robarle la información no sabemos, ¿sí? entonces esperemos qué va a pasar con esta pelea pelea digamos que entre estos dos países y Estados Unidos con estas marcas igualmente Dawa High Vision son dos empresas que compiten y pelean comercialmente que es algo muy también muy interesante de ver cómo van a ir en la lucha entonces espero que les haya servido este video como para que sepan qué es lo que pasa y sepan tomar una buena decisión y ver qué beneficios y o no beneficios nos trajeron estas dos compañías ¿listo? entonces nos vemos en un siguiente video y espero sus comentarios ¡Chao!